¿Cómo vas gordillo? De nuevo cuatro puertas con Rams El Ramirillo Bueno, discúlpame, pero perdóname ranchillo Este carril Casi 7 kilómetros Y vengo cansadillo Yo sé que tú traes pila Me traen chinga Tratando de agarrar su paso Pero como yo ya lo cargué al cabrón Ranchillo Ramiro Ranchillo Gordillo Que buena fuga Que buena fuga que buena fuga que buena fuga